Música ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Corre, Beto! ¡Claro! ¡Comoda, Lerica! ¡Comoda, rápido ahí! ¡Papá! ¡Corre, Miguel! ¡Me atroque! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! ¡Papá, Pé! Llevan dos, falta una ¡Oye, Miguel! ¡Voy así! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Anda, Té! ¡Claro, Té! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahh! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Gracias!